Los Bambay Los Bambay Paso para Kiki Paso para Chaya Y se mueven, se mueven, se mueven Y me mandan, me mandan al bailar Y se mueven, se mueven, se mueven Y me mandan, me mandan al bailar A la una, a la dos A la one, two, three, four, five, seven, eight Ahora a mover la cola Sacudiendo toda Dale que vas Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola como loca Baila sola como loca Que me quede un mujer enloquece Pega y me estremece En la pista por adrenalina El corazón que me patina Y se viene descontrol Paso para Kiki Paso para Chaya Y se mueven, se mueven, se mueven Y me mandan, me mandan al bailar Y se mueven, se mueven, se mueven Y me mandan, me mandan al bailar A la una, a la dos A la one, two, three, four, five, seven, eight Ahora a mover la cola Sacudiendo toda Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola como loca Baila sola como loca Baila sola como loca Y vivamente Sus amigos Los ¿Cuánto hay? ¡Qué amigo! Tú Y yo Tanto amor Sincero Amor eterno Pero duro Lo que dura El guerra en el desierto Tú me abandonaste Sin razón Y Y Te lastimaste Sin piedad Ahora No Te digo Lo que Sos Eres Mentirosa Traicionera Y yo Te digo Así Perraco Y en su casa Como lo cantan Ojalá Te vayas Al infierno Perraco Tú me abandonaste Como un niño Perraco Por eso Yo no Te digo Así El que tiene mundo nueva Cerular Cerular Que siempre suena Y se cree Más popular Con amigos Siempre está Esa chica que pasea Está Está presente en mi cabeza Está presente en mi cabeza Y cuando él sale a bailar A ella no quiere llevar Y ahora Y ahora Aprovecho la ocasión Y esa chica A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y esta noche va a dormir ¿Con quién? Conmigo Y ahora Conmigo Y esa chica Viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y esa chica está aquí Y en sus tontos ahí Con sus amigos Y seguimos con las palmas arriba Queremos ver Las palmas arriba Queremos ver Las palmas arriba De la mano de los palmeras producciones Y todos en sus casas Esto dice Dame un beso Dámelo ya ¿Por qué? Que me muero Si no me lo das Dame un beso Dámelo ya Que me muero Si no me lo das De arriba Enamorado ya estoy Yo sé lo que me pasa Que cuando te miro Mi boca se calla Y eres tú la chica de mi corazón Y si tú te ofrendes, te pido perdón Tu carita tierna, a mí me conquistó Y tu cuerpo hermoso y bello, a mí me enamoró Y por eso, dame un beso, dámelo ya Porque es que me muero, si no me lo das Dame un beso, dámelo ya Que es que me muero, si no me lo das Seguimos bailando, ropa, ropa, ropa De los palmeos producciones ¡Como! ¡Dítene! ¡Dítene! Pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte ¡Dítene! Me llamo solo cuando quieres Soy el tipo que prefieres ¡Dítene! Gracias por no lastimarme Y te da lástima dejarme ¡Déjame! ¡Dítene! 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 ¡Dítenme! 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 ¿Quién es esa chica vestida de rojo? Que baila la pista, mueve sus caderas y cierra los ojos ¿Quién es esa chica vestida de rojo? Que baila la pista, mueve sus caderas y cierra los ojos Celebra sonriendo, bailando y cantando con gracia y ternura Y todos la miran porque ella se mueve con gran sabrosura La chica de rojo la llaman los hombres con mucha razón Porque a más de uno ella le ha robado todo el corazón ¿Quién es esa chica vestida de rojo? Que baila la pista, mueve sus caderas y cierra los ojos ¿Quién es esa chica vestida de rojo? Que baila la pista, mueve sus caderas y cierra los ojos Que baila la pista, mueve sus caderas y cierra los ojos Que baila la pista, mueve sus caderas y cierra los ojos Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y tu boca ¿Quién es esa chica vestida de rojo? Que baila la pista, mueve sus caderas y cierra los ojos y cierra los ojos Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Y goza, 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 loco, barco, chulo, como suena ese acordeón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón A bailar, bailar, bailar Porque somos los palmas Hoy se que muy temprano en la casa de Chola Porque sus padres solos los dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi tímidez no tiene remedio Y ella que me conoce desatacar Pero que quiere la Chola Y lo cantas Pero que quiere Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Pero que quiere la Chola Como en sus casas Pero que quiere Lo que quiere es que la abrace De los palmeras producciones Como dice Eh, ah, eh, ah, eh, ah Como, 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 como Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más Por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que, también por ti Comentarán Que vivo perdido de ti Si no estás No soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero sin ti Dicen Que, y en sus casas lo cantan bien fuerte Arriba Qué bonita Si es así Véjala ahí Hechiza Véjala por ti Que más da Soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer Véjame por siempre junto a ti Marcos Junior ¿Cómo suena ese agordo? ¿Cómo dice? ¿Y quién te despertará Con un beso en la mañana? Dime, ¿quién te llevará El desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? Y regalándote flores Y ya la primavera llegó Yo contigo hice un mundo ¿A dónde? En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero es lo que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero es lo que quedó en ti Y yo Y yo Y en su casa bien fuerte Quizás con quien Fui frente Fui frente Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Quizás con él Y te vas ¡Muchísimas gracias! Te han besado en la boca por primera vez Te han hablado de amores por primera vez Y te han dicho te quiero por primera vez Estás enamorada por primera vez Te pintaste los labios por primera vez Y en tu carpeta está el nombre de él Estás enamorada por primera vez No te importa de nada por primera vez Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Que distinta te sientes Hoy te crees mujer No lo puedes creer Te han besado en la boca por primera vez Y te han hecho el amor por primera vez Que distinta te sientes Hoy te crees mujer No lo puedes creer Y seguimos con las palmas arriba Queremos ver Las palmas arriba Queremos ver Las palmas arriba Y seguimos Recordando Y lo cantan con nosotros en sus casas Esto se dice más o menos así ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando callo yo me acuerdo más de ti? No te das cuenta mi niña lo que has hecho de mí Encerrase entre tus cejas y ya no logro salir Será porque desde pequeña la vida nos enseñó Para dar las cuatro letras de una palabra llamada amor Solo son cada once años que a tu vida ha dado Dios Para poder comprender lo que sufre un corazón Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez Que seas mi mujer Por favor, pequeña mía, escúchame Escúchame Y seguimos Con más éxitos De la mano de los Palmeras Producciones Esto es Esto es Los Palmas Dice Pronto se borrará tu sonrisa burlona Mañana tristeza será Cuando no esté mi sombra Pronto descubrirás que no eres dueña y señora Música Que lastimarme y esperar ver a mi alma que llora Música Porque me dejaste solo amor Cuando vas de amada Ya verás Ya verás Ya verás Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo te nace tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falde mi amor Y lo dulce de mi amor Y lo dulce de mis besos Música 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 Nos vamos arriba, los queremos a todos en sus casas Haciendo palmas La bestia pop Mi héroe es la gran bestia pop Enciende el sueño, la viguilla Y antes que cuente diez, dormirá A brillar y mi amor Vamos a brillar y mi amor A brillar y mi amor Vamos a brillar y mi amor Vamos los palmares Vamos los palmares Como suena, sabiola, Sebastián Palorzi Como suena A brillar y mi amor Vamos a brillar y mi amor A brillar y mi amor Vamos a brillar y mi amor Y nos vamos más arriba, más arriba De la mano de los palmeras producciones Y que siga la fiesta La fiesta de los palmares Sigue la fiesta anoche Yo quiero bailar Baila esa cumbia bien pegado con mi mujer Beber mis tragos tranquilo Bailando ritmo latino Gozándolo Así es que vivo yo Sigue la fiesta anoche Yo quiero bailar Baila esa cumbia bien pegado con mi mujer Beber mis tragos tranquilo Bailando ritmo latino Gozándolo Así es que vivo yo El año pasado me lo pasé con una morena Pero este año voy a buscar la más bella Que tan solo sepa bailar Y cada instante hay que gozar Porque al final La vida se nos va ¡Vamos! Las palmas, las palmas, las palmas Arriba en sus casas a bailar Sigue la fiesta anoche Yo quiero bailar Baila esa cumbia bien pegado con mi mujer Beber mis tragos tranquilo Bailando ritmo latino Gozándolo Así es que vivo yo No vamos, muchas gracias Esto fue el show streaming de los palmares De los palmeras producciones Muchachito Ven, tú, muchacha Dice, ven Muchachito Cuando la vi Me enamoré Me enamoré como por vez ni mera Por ella sí Me amó y sembré Me iluminé con luz de primavera Era tan linda Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Ven, tú, muchacha Dice, ven, dame un beso Este beso Vamos, gracias Muchas gracias Esto dice Es la nueva sensación La nueva generación Es un salto Es un frenesí Devotando por doquier Y de la pista Salva que eres Jacobo Flash Es el saltarín Oh, oh, oh 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 Hay un bombo germinal Un relámpago virtual Ayeranos corriendo por ahí Hay mujeres que no son Tienes limpia su presión Y yo recién llegado Desde el Jacarí Rebotí, rebotá De la, de la, de la, la De la pista, la cabina Cuántos bichos tiene encima Tengo los dedos Super sensitivos Tengo los ojos de Darí Y en esta danza Soy rey sin corona Y en esta danza Que no tiene fin Yo voy salgando sin par Voy a quedar Voy a quedar como a mí Esborrachar Mi corazón Esborrachar Quiero yo 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 Y esto es Los Mambaí Con las palmas arriba